Solo unas horas me quedan de ti Amaneciendo tendrás que partir Dejas en mi alma un inmenso dolor Y en tu mirada hay un triste adiós Solo unas horas me quedan, lo sé Con tu partida mi vida se fue Mis ojos lloran, te recordaré Y aunque te alejes no te olvidaré Te hubiera dado mi vida Porque te hubieras quedado conmigo Aquello que me juraste que prometimos Se fue al olvido No me resigno a perderte Por más que intento, no lo consigo Extraño mucho tus besos Vuelve a quererme Sin ti no vivo Solo unas horas me quedan, lo sé Con tu partida mi vida se fue Mis ojos lloran, te recordaré Y aunque te alejes no te olvidaré Te hubiera dado mi vida Porque te hubieras quedado conmigo Aquello que me juraste Que prometimos se fue al olvido No me resigno a perderte Por más que intento, no lo consigo Extraño mucho tus besos Vuelve a quererme Sin ti no vivo No me resigno a perderte No me resigno a perderte No me resigno a me Sin ti no vivo Hoy en el día Gracias.